Muy buenas mis fabulosísimos amigos de youtube, bienvenidos a otro capítulo de Leeds Mansion, en el pasado estábamos recorriendo el castillo macabro del piso 6 y obtuvimos el botón para el piso 7 que son las suites botánicas y vamos para allá. Si les soy sincero creo que es el piso que menos me gusta por lo intrincado que es, no es difícil pero la manera de explorarlo no se me hace tan cómoda como los demás pisos. El anterior me gusta por la temática, aunque puede ser un fococo fastidioso. Ok, vamos a recorrer el invernadero básicamente, vamos a ver si hay cositas por aquí. Muy bien, ahora... Ah, miren aquí hay unos cuadros, esas flores eran moradas y el cuadro era morado. Esto es rojo y el cuadro es rojo, y es importante destacarlo porque aquí nos faltan las flores amarillas. Y que tal, aquí tenemos la primera gemita, la amarilla y son en forma de flor. Ahora vamos a darles luz a estas. Hay que tener cuidado porque como hay mucha hierba, hay animales, como esas ratas. Y si han escuchado mi consejo, traten de que siempre que vean a una rata absorberlas. Porque entre eso que corren o no, les pueden causar problemas. Y saco mucho dinero de aquí entre las hierbitas. Otros ratoncitos. Otros ratoncitos. Y unas cuantas moneditas por echarle luz a estas. Miren, ese tronquito se ve sospechoso. Nomás que no puedo dejar de aspirar cosas aquí porque miren, salen billetitos por todos lados. Muy bien, creo que vamos a darle aquí al tronquito. Siempre que hayan una superficie redonda, apúntenle con el destapador. Murcielaguitos, murcielaguitos, vengan, vengan. Murcielaguitos dorados y ya tengo lingotes más. Perfecto, podemos pasar al siguiente cuarto, vamos a ver qué nos espera. Ah, pero miren, siguen saliendo moneditas, no quieren que me vaya de aquí. ¿Halo? ¿Halo? Ok, ahora parece fácil, ¿verdad? Ven aquí, ven aquí. Pues sería nada más ir y agarrar esta piecita. Oh, ah. Ah. No. No. Y pues no, no fue tan fácil Ahora tenemos que subir hasta la copa Para agarrar el botón del elevador Muy bien Ahora vámonos por aquí Y me llevo esto de aquí Dinerito, dinerito Y pues no nos queda de otra más que rodear un poco Ven aquí, y la suelto aquí Tengan cuidado de no caerse Y vamos a jalar esta de aquí Está como, parecen las pasas de una piñita Y pues vamos a pasar a este cuarto ya que está interrumpido el paso Oh, esta florecita se abre con la luz Miren aquí, esto es el de un armario Vamos a ver que hay dentro Nada interesante Miren un cuadro con dinero Vamos a quitar todas las hojas de esta puerta Ya vamos a pasar Ya vamos a pasar Y miren aquí hay otra superficie circular Vamos a agarrarla Y es hora Y es hora de Gombe y Luigi Vámonos Ah, billetes, billetes por todos lados Ah, billetes, billetes por todos lados No puedo dejar de obscurar billetes Pero vamos a iluminar esta de aquí Y que tal La gemita roja Ahora vuelve a mí Vamos a quitar todas estas macetas que también tienen dinero Aquí todos tienen dinero Las plantitas tienen dinero Pues de dónde sacaban tanto dinero Pues de dónde sacaban tanto dinero estos compañeritos Ok, pues ya llevamos dos gemitas Vamos a continuar Oye, dame eso Ven acá Un poco más Listo Y aquí hay más Y le pegué a los dos Oh, ¿dónde se fue el otro? Ven acá Ah, a ti te va a absorber normal Hasta que te acabe la vida Cómo no, vámonos Aquí muchos pétalos y dinero Por supuesto que mucho dinero Oh, una rata sobrada Miren, una coladera Vamos a terminar de respirar los pétalos Y aquí está la salida Pero primero vamos a terminar aquí Oh, una serpiente Ven acá Y miren ahí está otra gemita Tengo mi leg y te toca Ahí está No, ni siquiera Con eso ya tengo más dinerito y... voy a expirar estas cosas porque ninguno de esos dos me genera confianza. Este es bueno. Y ya tenemos morado, amarillo y rojo. Ya que se acabamos. Vamos a la mitad. Ok, vamos a observar el patróncito de la pinguita. Y ya, todo sencillito. Mientras no se queden quietos, nada más esquiven la primera pinga. Vamos a entrar por aquí. Miren, este espinoza se quita con esto. Esto no lo puedo quitar, pero se ve como muy frágil. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos por esto y no lo hago primero. Y ya se rompió. Voy a quitar también este espino de aquí. Y ya se rompió también este. Vamos a romper la bandita. Vamos a quebrarlo también por acá. Ahí está. Y me falta romperlo un poco más de este lado. Y miren que hace esta cosa. Al parecer nada. Adiós. Y me ha quedado. Con el espejo, ¡ahí estás! Ven acá, ven acá, ven acá Con eso tendrás Oh, sí que te desperté Voy a quitarle esas hojas de encima ¿Te faltan hojas? Ya que sí, ya que sí, ahí está Ven acá ¿Podrías tirarte de un golpe? Vamos a intentarlo No, ya se me iba a ir, mejor lo volteo Ahora te despego el espejo, amigo Y ya, ahora sí, voy a dejar que te despegas Oh, yes Ya quitamos la planta, así que ahora vamos por acá Otra vez tú Ouch Oh, te me tumba hasta abajo Ok, se fue como experimento Ahora sí, corre, 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 corre Bueno, menos, menos me dan corazones aquí Ven acá Pues ni modo, a cruzar el otro cuarto Miren otras moneditas Miren otras moneditas Qué raro, no se escuchó el típico sonido donde Se va revelando ¿Y qué es esto? Una sierra Vamos a hacer desorden Por eso podemos partir prácticamente lo que sea Por eso podemos partir prácticamente lo que sea Vamos a destruir el otro pilar para que se caiga ese cofre que está arriba de la cama Y esta enredadera de aquí Es bastante gratificante de esto Es bastante gratificante de esto Es bastante gratificante de esto Vamos a destruir el otro Ok, vamos a destruir el nuevo cofre antes de continuar Ok, vamos a destruir el nuevo cofre antes de continuar pero sí hay muchas monedas que están destruyendo los dos muebles Oh, miren a una perla, son muy muy buenas. Ahí está, vamos a ver que tiene para ofrecernos este. A ver, a uno de esos desagües de puro dinero. Puedo continuar, voy a hacer con mi Luigi por un momento. Gome Luigi, ayuda más. Perfecto, con mi Luigi salva el día. Oh, que son idiotas, vamos a ver si las puedo destruir. Vamos a inundar esto con agua. Ahí está. Por aquí debe haber algo escondido. Oh, sí, miren. Ahora que entrego mi Luigi. Oh, no se resbaló por alguna razón. Vamos, entra. Oh, arañas doradas. Mucho, mucho dinero y todo. Miren, el agua está saliendo por ahí. Parece que ese tubo está incompleto. Vamos a iluminar aquí. Y sí, falta un tubo. ¿Cómo llegas hasta arriba? Está regando esta plantita. ¿Qué tal? Ya tengo otra gema más. Ahora con mi Luigi, también lo mismo. Ven acá. A mí nos mandas arrojando también. Qué grosero será ese, está levantando otra sandía. Que no. Ven acá. Vamos a traer esta última sandía, a ver si nos da algún dinerito. Puras ratas. Ya casi llegamos hasta arriba. Falta poco. No me gusta tanto este nivel por lo intrincado que es subir. Porque pues sí, es un poco tardado. No es como los demás que cruzas puertas y ya. Pero pues es interesante. Muy buen agregado. Miren, manuelen. Vamos a ver a dónde nos lleva. Nada más a unas flores para que nos dé dinero. Cualquier dinero es bien apreciado porque recuerden al final de este juego lo importante es tener mucho dinero. Ese es el reto, tratar de juntar dinero mientras nos centramos en la misión principal. Me gusta que en este juego sí se dan un poco más de énfasis en soplar en lugar de nada más aspirar. Porque antes no era tanto de utilidad, nada más servía para usar los poderes elementales. Lo voy a poner por aquí. Ahí está, sí se pudo. A ver si lo logro iluminar a los dos. No, bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Honguitos. Será que habrá algo por aquí para pasar? Le apuestan? No. Porque ahí no se puede. Ni modito. Vamos a continuar. Oh. 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 Y ahí está la respuesta. Ya. Pues me meto. Y pues no está completo un jardincito sin algunos honguitos. Y más tratándose de un juego de Mario. En este caso Luigi. Vamos a jalar ese carrito para acá. Miren si voy a quitar las cortinas. Quiero ver bien. No. No. Oh. O. Oh. Oh. Ok, camina camina. Vámonos por aquí. Por allá. Divertido y bastante versátil. Tener que usar ese saltito para llegar con los hongos. Vamos a ver qué hay por aquí. Puro dinero. Bueno, igual no voy a rechazar unos billetitos. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Ah, me caí. Los dos fue sin querer. Aquí vamos a trepar por aquí. Voy a tirarme otra vez porque, como pueden ver, me dio mucha curiosidad. Ah, chido, me atoré aquí. Ahi está. Esto que sigue como un caminito hacia aquí abajo. Y que te da algún pasadito secreto. Arañas, arañas. Arañas, arañas. Oh, no. Este juego no es apto para los agrofóbicos. Y, Gomiluigi. Él seguro sí puede pasar. ¿Y qué tal les parece la verdecita como tú, Gomiluigi? Perfecto. Nos falta una. Muchas gracias, amigo amigo. Vámonos. Y solamente fijándose en los detalles. Así se pasan estos juegos de Luigi. Los de Mario podrán tener mucha aventura y habilidad. Pero Luigi necesita más inteligencia para poder superar sus miedos y pasar por todo esto. Y ahí está en donde estaba el último botón. Vamos a ver. Alto para acá. Okidoki. Otra lena más. Como Tarzan. No molesten, corbitos. Lo con este es empujar. Ah. Le pegue al control sin querer. Miren, ahí está la última gemita. Oh, se rompió. Antes de entrar ahí, voy a checar de este lado. Y ahí está, un pasadizo secreto. Espero que sea el que me lleva la gema. Y así es, amigos. Vamos. Y miren, por esta ventanita pueden ver mi triunfo. Porque ya nada más falta vencer al jefe. Ya saben que después de recolectar las gemas, realmente lo único que hay es, pues, saquear todo. Y vamos a intentar, ah, pues ya sé cómo. Vamos a abrirla con el destapador. Pero, me estaba a abrir la de los dos lados. Ayúdame, amiguito. Adiós. Ah, no se pegó. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te quedaste ahí para dos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Viene, viene, vámonos! Ahí está, todas las... ¿Dónde vas tú? Acá Ok, ya le bajamos bastante Dale a darlele a tu panetita para que coma Oh, mira, me quitaste mi plantita Ah, se deshizo Hasta para allá No, la cierre aquí, dormida ya Oye tú De este lado Ahora sí, cierra, ven acá Sí, ven acá Ya, eres mío Ya, eres mío Como última voluntad quiso dejarme la... Difícil no dejarme la mano... Bueno, esto es una bonita plantita Y ya la tenemos amigos Si no siguieron la guía Es muy probable que se les... Y no tienen las gemas Es muy probable que haya que volver a subir Entonces Si están siguiendo este video antes de hacer el nivel Probablemente ya tienen una idea de cómo conseguir las gemas Y no tienen que volver a pasar por eso Por ahora Ya que... Si no mal recuerdan Ya hay bus en la mansión Entonces... En el hotel, es decir Entonces habrá que volver más al rato Por ellos Vamos a saquear lo más que podamos de camino Una serpiente Ya, condenada serpiente Eso se me pegó la nariz y me envenenó Bueno, no me hizo mucho Vamos a poner el botón Muy bien Y en el próximo vamos a ir a las producciones paranormales Es un nivel muy muy divertido amigos Y de verdad se los anticipo Porque esto va a ser todo por este capítulo Ya que es un nivel bastante complejo Y el que sigue es un poco sencillo Pero a la vez muy complejo Ya lo verán Así que espérenlo con muchas ansias Y muchísimas gracias por acompañarme en esta guía Me emociona mucho poder estar con ustedes Son un excelente público Les deseo lo mejor Y que tengan un excelente día Hasta la próxima ¡Gracias!